Es con usted, con Gerard Torres. Un grupo de recicladores de plásticos del municipio San Francisco se acercaron hasta la sede del Ministerio Público de la Ciudad de Maracaibo para denunciar presuntas extorsiones por parte de funcionarios de la Policía Regional del Estado Zulia hacia los trabajadores de esta actividad. Por eso hoy estamos acá, llevando esta denuncia, acompañado con los recicladores del municipio San Francisco a través de llevar las denuncias de todos aquellos que han tenido maltrato a través de todas estas malas prácticas policiales y que es un grupo pequeño de la policía y que queremos que la misma policía, la misma fiscalía, investigue y detecte en estos focos que están dañando a las instituciones de seguridad del Estado que están para proteger y preservar nuestro derecho al trabajo. Durante el mes de diciembre, los recicladores de plásticos del municipio San Francisco denunciaron la muerte del señor Juan Valdés, quien presuntamente estaría siendo extorsionado por parte de funcionarios policiales. Este nos detuvo una moto, una moto de policía, de esa de la regional. Y nos dijeron que nos habíamos desviado del punto control y eso. Le estaban pidiendo, le estaban pidiendo 20 dólares para que lo pudieran soltar, pues. O sea, para que... Y él le dijo que no tenía, no tenía en el momento los 20 dólares. Él le dijo que solamente tenía 10 que colaboraran porque era la mañana, pues. Eso fue como a las 8 de la mañana. Llegamos en el comando, nos revisaron, nos pusieron a... Empezaron a pedir los papeles, la cuestión y aquel. Y fue cuando el colapso, cuando... Con el infarto que le dio. Pero aquí la situación es clara. Si estos dos funcionarios, Urdaneta L, puntualmente, y el otro que nunca se colocó el portanombre, no le generan a él tres momentos de ira, Juan Valdés hoy en día lo tendríamos acá. Cuando él le exige los 20 dólares, porque ellos no han desayunado, a lo que él le contesta, pero es que yo no te tengo a ti un dinero guardado. Tú no me diste un dinero a guardar. Ahí es donde ya ellos le dicen que no, porque él no se manda solo. Vamos para el comando. Vamos para el comando. Todas las personas aquí en Venezuela sabemos qué significa. Eso se traduce a extorsión, a matraqueo. En ese momento él se desploma. Si Juan en ese momento a él lo trasladan, o por lo menos permitían que su sobrino, o John Valdés lo trasladaran, el vehículo de la pertenencia de él, quizás en el Noriega Trigo le prestan los primeros auxilios. Mire, yo me trasladé a hablar con el comandante Tomás Hernández, a pedirle los nombres de los funcionarios, porque tenía uno solo, y él se negó. Yo le dije, yo le dije la verdad, los voy a denunciar, no tanto por acción, por omisión de hechos, porque no le prestaron los primeros auxilios. A lo que Tomás Hernández a mí me respondió, denúncienme. Los familiares del señor Juan Valdés, en conjunto con los recicladores de plásticos del municipio de San Francisco, aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias en torno a este caso. Desean simplemente justicia. Soy Gerard Torres y esto... es con usted. Es con usted, con Gerard Torres.